Ya te lo hemos adelantado en el inicio del programa y es que hoy tenemos un programa muy cinematográfico y es que parece que en Badajoz resurgen, renacen los nuevos talentos en torno al cine y eso aquí en Somos Badajoz nos encanta. Hoy tenemos en Zona Pacense al director Daniel Vaquerizo. Muy buenas Daniel. Buenas, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco acerca de ti. Queremos saber cómo empezaste tú en este mundo del cine. Pues la verdad es que desde chiquitito me gustó un montón el cine y fue en 2011 cuando por un amigo que me incitó un poquito a llevar a cabo un cortometraje de Navidad, fue en las Navidades de 2011, me di cuenta de que yo podía contar historias sin un presupuesto como podía ser una película del cine y fue como empecé a hacer cortometrajes y empecé a escribir uno que se llamaba Bigs 24 y me comentaron que en Madrid, Barcelona y en diferentes ciudades un poquito más grandes que Badajoz, un poquito no, más grandes que Badajoz, se hacían presentaciones de cortometrajes. Los que estaban empezando pues llevaban a salas pequeñas los cortos y luego se hacían coloquios con la gente que asistía. Entonces me pareció buena idea, yo no había oído que nadie lo hiciese por aquí o no me sonaba la verdad y me pareció buena idea y lo llevamos a cabo. La verdad es que me sorprendió porque prácticamente lo presentamos en la sala Metalarium y prácticamente llenamos la sala para hacer la primera vez que lo hacía. Yo me quedé impresionado, primero por eso y segundo por cómo se lo tomó la gente porque yo también tenía el miedo de que en el coloquio la gente no preguntase, que le diese un poco más igual y me quedé sorprendido de que la gente preguntaba muchísimo y sobre todo que las preguntas que hacían eran súper interesantes. Bueno, Daniel, este próximo viernes 3 de febrero presentas tu mediometraje, no sé si lo voy a decir bien, The Oney. Sí, así es. The Oney. Cuéntanos, ¿cómo surge esta idea de este mediometraje? La verdad, la idea surgió como suelen surgir las mejores ideas que tenemos aleatoriamente. O sea, cuanto más te paras a pensar en sacar algo, peor te sale. Sí. Y cuando menos te lo esperas, te surge una idea. Y bueno, mi hermano se rapó por primera vez, ¿vale? Entonces estábamos con la tontería de que parecía más viejo, parece más viejo, no sé qué, cuando se hacía fotos y lo que sea. Entonces yo acababa de empezar a salir por un pub que hay en Val de Pasillas que se llama Marbles y me gustaba muchísimo el ambiente que había allí, era todo como si fuésemos una gran familia, entre todos acababas conociendo a todo el mundo que salía por allí, de un grupo o de otro. Entonces empezamos a unir un poco ideas, la experiencia que yo estaba viviendo allí, de conocer unos a otros, no sé qué. Y la tontería esta que se nos había ocurrido de que parecía más viejo y hablando un día del retrato de Dorian Gray, se nos ocurrió, te imaginas que cada vez que te haces una foto te haces más viejo. Entonces así fue como surgió la idea principal del cortometraje y luego la idea original que se nos ocurrió a mi hermano y a mí. Y luego ya con Lourdes, Lourdes Panduro, entre los tres, hicimos el guión ya más desarrollado y más como es ahora mismo. Bueno, Daniel, como estamos viendo últimamente, que la verdad que el cine en Extremadura y concretamente en Badajoz, que es donde nosotros estamos y nos centramos y donde tú eres, la verdad es que está teniendo bastante auge y están saliendo bastantes directores de aquí, de la provincia. ¿Cómo ves tú el desarrollo del cine en Extremadura y en concreto en Badajoz? Pues lo que viene siendo el cine low cost, que es este que estamos haciendo, me gusta que se esté dando más importancia, porque cuando empezamos en 2011 costaba horrores convencer a la gente para hacer cualquier cosa de esta. Tenías que dar 50.000 explicaciones, pues mira, vamos a hacer esto, porque no sé qué. La gente no lo entendía y sobre todo la palabra cortometraje, era muy difícil explicarle a la gente. Esto es como una película, pero en pequeñito, ¿vale? La gente no llegaba a comprender el concepto. Ahora ya parece que la gente lo va comprendiendo, le va gustando más este tipo de películas en miniatura a la gente y parece que se lo toman más en serio, que es lo importante. Y que haya mucho más fenomenal, mucho más mejor. Pues sí, la verdad, y para los espectadores también, mejor para nosotros. ¿Qué esperas tú de este estreno, de esta presentación el próximo 3 de febrero? ¿Cómo la afrontas? ¿Con nervios? ¿Con ilusión supongo que también? ¿Y qué esperas de esta presentación? Pues sobre todo que la gente lo disfrute, principalmente para lo que lo hacemos. O sea, cuando hago los estrenos siempre estoy atento a ver cómo reacciona la gente con cada escena, a ver si la reacción es la que esperábamos, muchas veces nos sorprendemos porque reaccionan de forma diferente a como tú te lo imaginas. Unas escenas que a lo mejor a ti pasan desapercibidos y dices a esta no creo que les vaya a gustar, les encantan otras escenas. No sé, es un poco la ilusión de ver cómo el espectador reacciona. Eso es lo que más me gusta, la verdad. Bueno, Daniel, y ya para terminar, nos gustaría que lanzaras un mensaje a los jóvenes extremeños y a los jóvenes concretamente de Badajoz que les guste el cine, no solo para invitarlos a ver tu mediometraje el próximo viernes 3 de febrero en el Centro Joven de Badajoz. Lo recordamos, la entrada es gratuita y hay tres pases, a las cuatro y media, a las seis y media y a las ocho y media. Es así, ¿no? El de las cuatro y media es con un pase privado, sí. Porque, bueno, el año pasado presentamos otro, hicimos dos pases y ya se nos quedó corto porque se quedó gente fuera y algunos sentados en el suelo incluso. Entonces, como participamos tantísimas personas en este, dijimos vamos a hacer un pase privado para la familia, los amigos y demás y luego ya dos libres porque si no es que no vamos a dar abasto, estamos casi 40 personas. Bueno, y además algo muy importante y muy bonito, ¿no? Que en cada sesión, además, de que se proyecta el mediometraje, pues hay encuentros y coloquios contigo y con los actores. O sea, que os pueden preguntar todo lo que quieran, el espectador que acude a la presentación. Literalmente lo que quieran, porque el año pasado una de las preguntas fue al malo, cuando terminó la película le preguntaron, oye, ¿el malo de la película es malo en la vida real o solamente en la película? Son anécdotas, ¿no? Anécdotas que te quedas con ellas. Bueno, pues Daniel Vakerizo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer Somos Badajoz, en esta zona pacense 2017 y te deseamos toda la suerte del mundo con este mediometraje de Guaní, que seguro que la vas a tener y tienes el Somos Badajoz para cuando tú quieras asistir. Muchísimas gracias. En Onda Campus, Somos Badajoz.